Aida Victoria Merlano, una joven barranquillera de 23 años, si bien lleva varios años con un gran público en su Instagram, el cual hoy por hoy sobrepasa los 5 millones de seguidores en su plataforma. Su reconocimiento aumentó exponencialmente luego de la captura y fuga de prisión de su madre, la congresista que lleva su mismo nombre. Además de sus conexiones familiares, la colombiana es polémica por lo que dice, sobre todo sobre sus temas sexuales. Por otro lado, se ha dado a conocer en otras regiones del país diferente a las suyas gracias a los noviazgos que ha sostenido con colegas suyos, como Jefferson Cosio o Wes Cole. Con este último, se dijo que su relación había sido una cuestión netamente comercial, debido a que no se les veía salir mucho y el material que grababan era cómico o entretenido. Pero para nada romántico. Se rumora que salió con los cantantes Naldi y Andy Rivera, con quienes se les veía bastante cerca en más de una ocasión y de quienes no han desmentido algún comentario. También la observaron de rumba con el requetón Rian Castro. Asimismo, estuvo con el empresario barranquillero Lumar, quien ha sido su último compañero sentimental que no hace parte del mundo de la farándula. Entre tanto, recientemente la influencer estuvo en una entrevista con María José, quien le hizo aflojar la lengua para que soltara algunas verdades acerca de su vida. Y una de esas tuvo que ver con la manera como Aida Victoria ve las relaciones de pareja. La anfitriona le preguntó si alguna vez ha sido infiel, a lo que Merlano fue directa y respondió sí. Acto seguido, aclaró que esto no ha sido algo común o recurrente para ella. Muchas veces no. Solo una vez fui infiel, pero no te voy a decir a quién. Afirmó la celebridad de redes sociales. De inmediato, los seguidores del programa virtual comenzaron a especular sobre a cuál de las parejas Aida Victoria habría engañado. Pero lo cierto es que todos esos pensamientos se quedarían únicamente en posibilidades, no en certeza, pues la Instagram quiso ser prudente.